Música Seguimos aquí con esta propuesta que es algo en común y la palabra de los verdaderos protagonistas y hace muy pocas horas se celebró el primer encuentro de trabajadores sanitaristas en la ciudad de Río Cuarto Digo primero porque después de muchísimos años la comisión directiva actual ha tomado como decisión poder brindar servicio a los trabajadores y hacer encuentros y por eso se llevó a cabo una serie de encuentros allí en el predio del PESIFA que se encuentra en Ruta 8, lo invitamos a compartir a usted y a quien se encuentra a su lado las imágenes y la palabra de Ricardo Tosto quien es el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Horas Sanitarias en la ciudad de Río Cuarto Sí, así hemos realizado por primera vez un encuentro sanitarista deportivo que cuenta con un campeonato de fútbol 5, campeonato de bocha y trucos y bueno hemos congregado a la mayoría de los trabajadores hombres así que estamos disfrutando una jornada espléndida ¿Cómo es que se decidió llevar a los trabajadores a este evento tan importante? Y la verdad que lo decidimos primero que nada por tratar de llevar a los trabajadores un espacio para esparcirse para recrearse, para salirse un poco de la actividad por ahí de los ruidos diarios y creemos que esto le hace bien a ellos compartir para unir a los trabajadores y bueno ir conociéndose un poco más siempre Usted decía el primer encuentro después de tantos años Es el primer encuentro que hemos realizado acá a nivel local porque bueno la idea es que a partir de ahora con todo el trabajo que se está haciendo para lograr llevar la representatividad a todo el sur de la provincia y Córdoba es poder ir agregando diferentes delegaciones y pueblos, regiones para participar de este encuentro Es importante la respuesta de los trabajadores, es decir que se vengan para disfrutar con el gremio y con sus pares una jornada a puro sol Sí, sí, la verdad que sí, hemos cumplido la expectativa porque se han podido lograr armar equipos de fútbol por ejemplo de todas las áreas así que la asistencia ha sido casi un 100% Después el servicio gastronómico Exactamente, después comemos cordero y hay un par de tragos, hay peñas folclóricas así que estamos pasando la verdad un día increíble y bueno el agradecimiento también para Roberto para toda la comisión directiva de PECIFA que nos puso a disposición el predio para este primer encuentro Decía agradecimiento con PECIFA, eso muestra por allí un importante amiguismo como quien dice entre las entidades gremiales que realmente hace falta hoy en día Y nosotros la verdad que venimos apostando a eso, si bien somos nuevos en este ámbito social que es el gremialismo de este grupo de jóvenes pero la idea nuestra es siempre relacionarse con los gremios hermanos, ya hemos tenido encuentros con el sindicato de la carne algunos de empleo público, ahora con la gente de PECIFA y bueno siempre nos encuentra el fútbol y el asado pero bueno a partir de ahí se comparten un montón de realidades para poder saber encontrarse Después comenzar a trabajar directamente y pensar en las cosas importantes para el sector trabajado Así es, la verdad apuntamos a eso, apuntamos a eso para siempre estar unidos y que lo más importante para nosotros son los trabajadores y hay que saber contenerlos, saber integrarlos y como me dijo un viejo amigo el compañero Ricardo Camargo de la UOCRA cuando yo ingresé al sindicato me acuerdo que me dijo Ricardo el objetivo es abrir las puertas del sindicato un sindicato de puertas abiertas y bueno se ve reflejado en la convocatoria de estos trabajadores Usted decía un sindicato de puertas abiertas, cuando se pasa por la sede se ven trabajos que van avanzando en el lugar ¿Qué está pasando ahí? ¿En dónde? En la sede del sindicato de obras sanitarias, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué se le ha cambiado acá? No, no, sí, la verdad que bueno en la sede hemos elaborado el proyecto, la primera etapa del proyecto que es la renovación de la sede nueva y estamos empezando ya la segunda etapa que es el salón de fiestas y eventos y tiene una tercera etapa que es el salón de usos múltiples para capacitación y enseñanza de diferentes índoles para los afilados y sus familias ¿Que finalicen las etapas? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a hacer la inauguración completa de todo? Sí, sí, la idea es esa, una vez que tengamos más o menos cerradito ya todo eso, hacer una gran inauguración invitar a las autoridades nacionales y a diferentes gremios del país relacionados a nuestra actividad pero también a diferentes gremios a nivel local ¿Qué mensaje le deja a los trabajadores de la ciudad y de la región que lo está escuchando? Bueno, el mensaje que le puedo dejar es que siempre es bueno saber encontrarse, hacer amistades, compañerías más allá de la tarea diaria que uno comparte, en estos espacios uno habla por ahí también de cómo viene de su familia, cómo está conformada, un poquito de su historia y no solamente hablar de trabajo sino hablar un poco de la vida también Y esa era la palabra del titular del sindicato de trabajadores de horas sanitarias de la ciudad de Río Cuarto haciendo referencia a este encuentro que se celebró hace muy poquitos días y con una buena participación de los trabajadores y teniendo en cuenta el día soleado y las actividades deportivas, eso motivó a que todos tengan la posibilidad de estar compartiendo un día entre compañeros Llegamos al final de una nueva edición de Algo en Común esperemos que haya sido eso nos encontramos muy pronto, hasta cualquier momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!